Cristo es la Navidad, el que viene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, el que viene a Cristo señal. Cristo es la Navidad, el que viene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, el que viene a Cristo tiene alegría. Cristo es la Navidad, el que viene a Cristo señal. Cristo es la Navidad, el que viene a Cristo señal.